Música Muy buenas a todos amigos de los Percebes y Ecosistemas de la Marsala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, tengo que deciros que este vídeo ya lo tenía editado, ya lo tenía hecho Lo estaba renderizando para subir, pero he dado un pasito para atrás Porque me he enterado de una nueva información muy importante en Call of Duty Advanced Warfare Y he creído oportuno volver a grabar este vídeo para traeros esa información Bueno, pues la información que os traigo, luego os presentaré un poquito la partida Ya que no es muy importante, la información que os traigo es una nueva actualización Que ha salido en Xbox, o sea es increíble, todavía estamos esperando a que salga el DLC en PC Pero en Xbox ya tenemos una nueva actualización ¿Y qué trae esta nueva actualización? Bueno, pues trae la introducción de los nuevos prestigios De los que ya han hablado en muchos canales, yo no he considerado oportuno decirlo Porque había muchísima gente ya que lo había dicho Los nuevos 15 prestigios para llegar al gran prestigio maestro Han puesto un ranking en juego de armas Y bueno, han cambiado el tamaño de la feed Que es donde sale cuando te matan, cuando tú matas Y han cambiado el tipo de letra También han metido por fin la pausa en esos zombies Pero esto no es lo más llamativo de la actualización Ya que han metido un nuevo arma Un nuevo arma que se llama OM Y que tiene una variación que es OM Werewolf Que significa algo así como hombre lobo No tiene mucho sentido, pero bueno Esa es más o menos su traducción Es simpático que metan esta arma con este nombre Ya que significa que es un arma de energía dirigida con un estrangulador O algo así significa choke ajustable Para cambiar entre rangos cortos y rangos largos Aquí os dejo un vídeo para que podáis ver En el campo de tiro como funciona un poco este arma Aunque el tío tampoco no es muy bueno Pero bueno, se puede apreciar La calidad es bastante baja Pero se puede apreciar un poquito como funciona El arma me recuerda muchísimo a la Type 25 O a las famas del Modern Warfare 2 Tiene así un estilo Pero puede cambiar entre su fusil y fusil de asalto Es una cosita rara que han metido aquí Y digo que es curioso que le llamen OM Porque OM, la ley de OM Que a algunos les suena pues una ley Que calcula el valor de la corriente que circula Tenemos el triángulo de OM Que bueno, tiene una serie de ecuaciones Y es simpático que le llamen así a este arma Ya que es un arma de rayos, ¿no? Bueno, nada más chicos Por ahí dejar el tema de la nueva actualización Que pesa unos 2 GB para Xbox One Y 40 MB para Xbox 360 No sé cuándo los tendremos en el resto de plataformas Pues os tendré un poquito al tanto si puedo ¿Vale? Y nada más Pasar al siguiente tema Que es daros las gracias por el vídeo del reto de la Marsala Ya que ha sido una bestialidad el apoyo que ha tenido 120 visualizaciones solo en 14 horas Con casi 40 likes Y hemos llegado a las 177 visualizaciones en 24 horas Con casi 50 likes Con 48 likes Algo que no tiene precedente en el canal Un auténtico récord en el canal Y esto solamente Tengo que daros las gracias a vosotros Porque vosotros sois lo que lo habéis conseguido Muchísimas gracias por el apoyo chicos Y también deciros que hemos llegado por fin a los 300 suscriptores Sí señor Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores Que han venido del directo de Doom Spain Top Clan Espero hacer muchos más directos con todos vosotros chicos Ya que muchos me lo pedíais Bienvenidos al canal Espero que estéis cómodos conmigo Y espero que os lo paséis muy bien por este canal Os doy la bienvenida Y deciros que haremos un especial 300 suscriptores Como ya os decía que será un... Un preguntas y respuestas en 2.0 Ya que me pedíais ver mi cara Soy auténticamente feo Pero si vosotros queréis ver mi cara Allá vosotros y vuestras penas Yo la pongo que no tengo ningún tipo de problema Y también tendré un invitado especial Haciéndome las preguntas Que no quiero decir quién es Ya que quiero que sea una sorpresa completa y absoluta Deciros también que estáis a tiempo De poner vuestras preguntas Para que yo os las pueda responder Solamente lo tenéis que hacer O bien en los comentarios de este vídeo O bien a través del hashtag Almohadilla Dime Percebe de Twitter Y nada más chicos Por esta parte de Harro Daros las gracias por todo esto Deciros que próximamente tendremos el sorteo También en una semana, semana y algo Y también deciros que bueno Esperando a que entre el DLC de Playstation Con el... De Playstation de PC Con el Havoc Donde tendremos zombies Y los nuevos cuatro mapitas Esperando a que entre ahora mismo Estamos esperando a que entre en Steam Para poder descargarlo Esperamos que no Que no lo retrasen más Y podamos ya disfrutar De ese nuevo contenido Y nada más chicos Daros un saludo a todos La bienvenida a todos los nuevos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Solamente le tenéis que dar al botón de like Del like para arriba Like para arriba Y si os queréis quedar por el canal Le tenéis que dar al botón de suscribirse Que está actualmente en pantalla Y nada más chicos Un saludo a todos Y... ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Gracias!